¡Hola! Un día más, un nuevo vlog, señores. Por favor, ignoren a mi amiga de aquí, ignoren mi cara de desastre. Todos estos videos yo se los estoy grabando en el Moving Diaries y mientras estoy organizando, estoy grabando, estoy haciendo todo al mismo tiempo. Entonces, perdonen esta cara de desastre, pero el contenido se viene a traer, me vea bien o me vea mal. El día de hoy entramos al Beauty Room, mi amor. Mami como que comenzó a ayudarme a ir sacando cositas y así porque ya necesito organizarlo, ya necesito grabar, ya necesitamos poner toda esta vaina aquí en orden, mi amor, porque hoy es jueves y ahora es que estamos entrando al Beauty Room. Pero ya terminé la oficina, ahora paso al Beauty Room y creo que con lo último que voy a terminar otra vez será con mi habitación porque la comencé, pero no la he terminado. Pero, bienvenido a su nuevo video. Yo soy Sol, por si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos. Estamos haciendo un vlog de mudanza. Estos son vlogs de mudanzas, de organización en mi nuevo apartamento, mi nueva vida y desastre. Yo estoy como eléctrica, mi amor, pero entiéndanme. El que ya sabes es que miren la situación actual. Mi amor, cajas por aquí, desorden y eso que ya no hay tanto. Y aquí, esa es la cama donde está durmiendo mami. Cajas, cajas, cajas. Y todo esto está vacío, mi amor, ¿verdad? Mami comenzó a ir sacándome cosas de las bolsas de los dust bags para comenzar a organizar y fue poniendo cosas ahí, pero obviamente ese no es el orden que eso lleva. Así que yo como que voy a desmoronarlo y a volverlo a poner. Creo que le voy a decir que me vaya ayudando con el maquillaje, por lo menos de este lado, mientras voy haciendo esto. Pero son las 4 de la tarde y queremos adelantar lo más que se pueda. Porque alrededor de las 7, las 8 de la noche, queremos ir al apartamento, que aún no lo entregamos, lo entregamos la semana que viene, a tapar los hoyitos para después ir a limpiarlo. El sábado vamos a ir a limpiarlo y vamos a pasar como una pinturita en donde habían huequitos y cositas así. Entonces, hay que hacer eso. Manos a la obra. Yo voy a tratar de no hablar mucho, porque si me pongo a hablar, ya yo se los he dicho. Si yo me pongo a hablar mientras estoy grabando... ¡Tú sales atrás! Si yo me pongo a hablar mientras estoy grabando, no termino nunca, mi amor. Así que nada, manos a la obra. Más para atrás, por la camita que está atrás. ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Te quiero. Y Brownie, no se sabe dónde está Brownie. Terminamos de arreglar esto aquí. Duramos un buen rato porque estábamos teniendo problemas técnicos. Este lado estaban como súper separados. El del centro, porque ya están viejitos y han aguantado dos mudanzas. Entonces ya no aguantan otra. Y Yerobis ahora me está poniendo la luz de ahí arriba. Para que comencemos a organizar, a ver hasta dónde nos da la luz del sol para organizar. Vamos a comenzar con la última gaveta de aquí, que es donde yo tenía como todo el skin care con el poco que me quedé después de la depuración nuevo. Y todo eso está en esta caja de aquí. Mami lo va a ir organizando en lo que yo voy terminando de hacer otras cositas. Ok, vamos a comenzar con mis bebés, las carteras. Tengo que mover todo esto de acá, así que primero voy a organizar las zapatillas para después darle a las carteras. Tengo que mover todo esto de acá. Tengo que mover todo esto de acá. Tengo que mover todo esto de acá. Ok, acabada ya esta sección. Ahora sigamos con la sección de mis hijas. Pero espérense, primero tengo que mover todas estas zapatillas. pero una vez más han pasado varias semanas ya pero como pueden asumir ya terminé de organizar todo hubieron muchas cosas que tuve como organizar súper rápido porque tenía que grabar ya tenía trabajo que hacer no podía darle más largas pero así quedó el nuevo espacio señores es muchísimo más grande como pueden ver aquí que tengo mucho más espacio que mi antigua habitación entonces como que tengo mi espacio aquí para moverme obviamente donde yo estoy grabando como que la bajo hasta aquí para que no me haga sombra en los lados pero cuando estoy haciendo otro tipo de vídeos esta luz me va excelente entonces tengo la cara así como súper blanca porque me puse un protector sola que era del cuerpo en la cara sin querer y bueno ya me lo dejé pero les voy a hacer como un pequeño tour de cómo organizar todo es básicamente como lo tenía en la otra habitación pero yo sé que mucha gente siempre lo quiere ver y como que no sé siempre me gusta terminar estos vídeos como mostrándoles todos los detalles así como un mini tour para que ustedes tengan la idea porque mi amor se trabajó aquí pero se logró todo ya está en orden todo está nice pronto les voy a subir el vídeo como del apartamento entero ya puedo volver con los blogs porque como que los blogs que estaba poniendo eran de esto porque no quería darle spoilers de la decoración pero ya que casi les voy a mostrar como el vídeo de todo listo todo terminado podemos volver a nuestra programación habitual de los blogs pero nada vamos a comenzar por aquí señores estos estantes son los pads de ikea que siempre me preguntan un montón por ellos son de ikea se llaman pads p a x y como que tú puedes ponerlos como tú quieras aquí jerovis comenzó con el proyecto de ponerme eso y dice que se quedó sin tornillos no sé y mi amor me dejó los otros sin eso así que vamos a tratar de ignorarlos hasta que el retome ese proyecto pero obvio esta es mi parte favorita porque aquí están como mis accesorios mis carteras tengo maquillaje tengo zapato entonces vamos a comenzar por esta área para ir así como que por pasos aquí tengo carteras y accesorios mami me movió esta cartera buscando algo y no la volvió a poner bien pero nada aquí en esta línea tengo como mis carteras de chanel mis bebés y tengo esa de guay a ser porque siento que le dio ese toque no sé como para terminar la línea y después tengo mi prada creo de cristales la tengo atrás la tengo que poner en el dos bag porque todavía como que ella tenía un lugar espérense ella tenía un lugar pero como que ya no sé tengo que buscarle un nuevo lugar y la tengo ahí como que paradita mientras tanto las carteras yo la tengo así porque esta luz no está siempre prendida porque como que siempre tengan iluminación no es bueno esa luz no está siempre prendida solamente se prende como que cuando yo abro la puerta o yo la enciendo con el botón y tengo puertas para que la proteja del polvo sea mi amor aquí no entra polvo y esa ventana como yo casi siempre estoy aquí grabando entonces yo la bajo y la dejo abierta como de ahí para abajo para eso mismo para evitar que entre luz pero no es que obligatoriamente siempre tengo que tenerla abajo porque se va a dañar tampoco así porque las tengo bien cubiertas aquí y en las orillas tengo como unas bolsitas que son para humedad y toda esa cosa y toda esa cosa así que ellas han estado así por un buen tiempo y están bien cubiertas aquí arriba tengo como carteras grandes tipo tote bag si ven algún desorden señores perdónenme estoy terminando esta de voy a hacer que no sé por qué está así tengo que ponerle un relleno atrás tengo un tote bag también de chanel esta es la dior en esta sección señores ha pasado mucho porque miren la nueva hija que tengo es una birkin de hermes les debo un story time pero me la ofrecieron el sábado pasado y mi amor yo estoy en modo ahorro ok voy a decir eso estoy en modo ahorro pero siempre dije que si de hermes me llaman pues uno va pero tenía tiempo que no compraba carteras pero mi amor aquí hay que hacer una excepción miren que bonito está mi birkin y ese fue el lugar que le di acá tengo esta de voy a hacer aquí tengo como carteras playeras esta de playeras esta de celine es allá atrás de loeve tengo el tote bag de mar jacobs tengo la picotín de hermes como ya les dije aquí tengo las de chanel esta es una flat bag pequeña esta es la flat bag mediana y esta en verdad se parece mucho al flat bag pero no es un flat bag porque como pueden ver tiene handle y también tiene como el lazo esta es la toy no 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 es la toy lulu es la lulu de voy a hacer y aquí ya tengo como otros estilos de cartera espero que esto aquí esté bien organizado si tengo esta de selim louis butón guayasel hermes que es un clutch que es súper así como súper elegante y súper lindo la verdad prada guayasel fendi dior y dior señores estas son mis hijas ok entiéndalo acá atrás tengo unas cuantas más tengo louis butón botella veneta louis butón estas son de polen son hermosas estas carteras esta también de atrás es de polen y estas son jacquemus ando aquí esta sección aquí abajo como que tengo mis dos o tres joyitas yo en joyas no tengo muchas cosas como que así nada fuera de normal relojito aretes cositas así mis joyas como que joyas así de oro las que tengo son cartiel y siempre las tengo puestas entonces como que ya esto es fantasía y vainitas así ustedes saben mi pasión es gastar dinero en carteras no tanto en joyas es algo de gustos abajo tengo todos los lentes de sol y tengo correas eso es lo que tengo aquí como que estoy grabando un poquito acelerada porque mami me acaba de decir que pero hoy estaba vomitando y quiero terminar de grabarles estos clips para ir a ver si le doy una medicina o algo tristemente pero acá abajo tengo mi colección de oran de hermes que yo amo estas zapatillas señores yo mis zapatillas más viejas las primeras que compré fueron estas y yo las uso señores no es que yo no las uso yo las uso mírenla por abajo y se ven como nuevas no se pelan tienen sus clavitos todo bien para mí estas zapatillas yo he visto gente en tiktok que dicen que son las zapatillas más incómodas del mundo pero para mí son súper súper cómodas yo he caminado todo manhattan con estas y para mí son súper cómodas entonces por eso tengo varias zapatillas cuando tú me ves a mí con más de un par de unas zapatillas di que son cómodas y para mí estas zapatillas son súper súper cómodas acá abajo tengo como más asimismo zapatillas todos son como chancretas en el red le decimos chancretas pero tengo estas de acá estas de chanel también son las zapatillas más cómodas del mundo señores a mí la última vez que yo fui a rd fui al campo pero en verdad yo no sabía que iba a ir a un campo yo tenía esas zapatillas puesta yo no sé cómo ellas aguantaron tanto yo me metí por todas partes con estas zapatillas y están todavía como nuevas son excelentes para mí me parecen más cómodas que las de dior tengo aquí también estas aquí me faltan otras que no sé dónde las dejé pero son otras de las chipre del mes que está mucha gente no le gusta es algo subjetivo pero para mí también son súper cómodas y con muchas ropas se ven súper chics acá abajo tengo skin care extra señores y yo sin mentirles saqué como el 85% de todo el skin care extra que yo tenía por el tema de mi carita y que se está portando ustedes saben incómoda entonces como que deje esto pero así mi familia amigos cuando vienen que escojan de aquí y así después todo lo otro lo doné lo regalé mami se llevó para rd y de verdad señores sólo me quedé como con esta gaveta si cerrando por aquí y aquí salimos como del lado chic y de este lado creo que tengo cosas random que mami me fue poniendo ahí como para vídeos y cosas así aquí creo que tengo pantalones o no también tengo cosas random sorry ignore en eso aquí sí creo que puse mis pantalones jeans porque como ya no tengo el closet donde yo tenía estos pantalones los puse aquí porque todas formas tenía estas gavetas vacía y miren todavía me queda una extra todo bien en este espacio de acá tengo como zapatillas así de display tengo estas de aquí que me gustan bastante miren esta belleza de estas zapatillas de chimichu son demasiado bellas por aquí tengo mis perfumes como favoritos de la vida que nunca me faltan y nunca me fallan son los de perfume de marley miren este este está hasta si acabó necesito uno nuevo pasando aquí arriba todavía como que no he terminado de decorar esto bien entonces tengo estas zapatillas de chimichu ese gorro ni siquiera sé por qué está ahí porque él no debe de estar ahí es un gorro de playa aquí tengo una cartera y aquí esta caja de prada pasando este lado aquí se pone interesante de este lado tengo bastante maquillaje señores antes yo solía tener los dos lados lleno de maquillaje y cuando depuré cuando he ido sacando cuando yo regalando dije no me voy a quedar con tanto maquillaje la verdad esto todavía es bastante pero señores yo tengo el 40% ahora mismo todo el maquillaje que yo tenía para que tengan una idea vamos a comenzar desde aquí arriba aquí arriba tengo zapatos así como tacones pero tacones súper cómodos nivel así entonces son como todos ustedes saben mi pequeña conexión de tacones de estiletos porque me encanta utilizar estiletos tengo zapatos aquí atrás y bueno ya nada muy interesante aquí tengo mi colección de perfumes que amo tenerla así porque simplemente saco esta bandeja y como que tengo visibilidad a todos los perfumes que tengo algo que les voy a decir por si me dicen sobre hace un vídeo de perfumes señores yo no soy experta en perfumes ni en notas ni en nada de esas cosas yo sé que me gusta el olor no me marea no me da dolor de cabeza lo uso entonces por si les interesaba eso yo no soy experta en ese tema mejor pregúntenme de carteras aquí tengo todos mis polvos de sellar que también los tengo así como una bandeja para que sea súper fácil de sacarlos y de encontrarlos si ven mis fufes ya deben de estar familiarizados con el concepto de estas gavetas aquí tengo bases y tengo como tintas para el rostro ven lo que les digo y tengo que volver a depurar porque la última depuración que hice de bases fue hace como cinco meses entonces las bases me gusta ir depurando las porque eso va directo en la cara mi amor esta gaveta de aquí creo que con estas si deben de estar familiarizados es mi colección de rubores yo amo los rubores me gusta coleccionarlos y cuando me mudé saqué muchos saqué una bolsa de rubores que dije no tú sabes que yo lo amo los adoro pero voy a sacar porque no no ya no aguanto más esta de acá es de bronzers y está un poco desorganizada porque el día que yo estaba organizando esto me comencé a sentir mal porque estaba como en el comienzo de la gripe y yo no aguanté y comencé a poner todo aquí como sea y ya no volví a entrar a la gaveta pero señores es que de verdad me estaba sintiendo mal por aquí que tengo creo que tengo cosas random del cabello así mismo y en esta de acá también hay como cosas random así para el cabello creo que todo es cabello eso de milk se coló pero todas estas cosas son para el pelo de esta área vamos a pasar al lado donde se crea la magia donde yo grabo mis vídeos aquí yo tengo estos dos paneles y tengo una luz de arriba para no perder iluminación esos focos en verdad yo nunca los utilizo y aquí yo tengo como cosas a la mano en todas estas gavetas tengo como estos dos son como closets así les voy a mostrar así desde desde lejos tengo primer concealers labiales y mucho reguero entonces como que no voy a entrar a fondo aquí lo mismo para este lado como que aquí tengo paletas de sombra y también tengo mucho reguero entonces no me voy a adentrar aquí trándonos en el área de la mesa tengo mi silla y el topper es así como de cristal entonces aquí yo tengo como mis paletas que me salvan la vida aquí tengo pestañas debería tener esto como más bonito más estéril verdad pero aquí yo trabajo todos los días entonces se complica me entienden y aquí tengo como rubores esto que se limpia la lengua tengo como rubores que me gusta mucho también a la mano esto me lo tengo que llevar para el baño pero que se quede ahí mientras tanto pasando la primera gaveta aquí todo lo que tengo son delineadores de labios la segunda gaveta son delineadores de ojos esta gaveta de aquí son dos tampones que se colaron y polvos translúcidos que me gustan y que adoro y que me gusta tener como a la mano por si me voy a maquillar rápido voy a poner esto aquí otra vez nada pasa en esta de acá tengo todas mis esponjas también a la mano todas limpias mi amor no se liga lo limpio con lo sucio así las cosas aquí que tengo cosas random entonces ya eso es todo lo que yo tengo como en este espacio dando este lado de acá tenemos como gel de pestañas pega de pestañas no gel de cejas ay dios mío gel de pestañas gel de cejas y pegas de pestañas y unas mascaras ahí coladas esta de acá sí que es toda de mascaras aquí tengo todas mis mascaras esas son cosas como que me gusta tenerlas ahí para tenerla justamente así a la mano en esta de acá tengo como lip boils lip balms cosas como más para hidratar que para dar color esta de aquí ni sé que tiene tiene bronzers también bronzers e iluminadores que me gustan mucho para tenerlos a la mano y este de aquí estoy segura que también tiene cosas random sí que sí ok básicamente así es como se ve este lado aquí tengo mi carrito de brochas todas estas son brochas limpias entonces yo como que lo muevo alrededor para las rochas que voy a utilizar y así pero también tengo estas aquí que son como las brochas que mantengo a la mano que saco para la semana entonces tengo un lado de brochas limpias y las brochas que voy utilizando las voy poniendo de este lado mis amores no utilicen brochas sucias siempre limpian sus brochas ok bueno de este lado básicamente se ve así aquí tenemos un closet no estoy segura si va a tener desorden pero creo que sí porque la maleta de mami está ahí y creo que ya la tiene abierta para fácil acceso bueno no abierta pero si tienes ropa en gancho pero aquí yo básicamente tengo todos mis zapatos todavía esto es como un desastre en construcción ok tengo zapatos aquí y tengo zapatos aquí aquí están mis dyson pero yo en este closet no planeo poner ropa porque quiero como que sea todo justamente así mis cosas de maquillaje o accesorios no ropa porque por ejemplo si tengo PR si tengo cosas que guardar tengo el espacio de ponerlo aquí ahora mismo tiene las cosas de mami pero bueno ya ya casi se va cuando se vaya que es espacio libre para yo guardar cualquier cosa hasta el carrito de brochas que anda rodando que yo lo pueda guardar ahí pero si si no fuera porque me desesperé organizando les hubiera grabado como iba organizando todo el maquillaje pero necesitaba darme rápido porque ustedes mismos estaban esperando este vídeo creo que con esta habitación terminé la serie de organización porque ya yo organicé la sala y la cocina y no lo grabé mi amor porque eso era prioridad pero si llegaste hasta esta parte del vídeo comenta este emoji de por aquí gracias por estar una semana más conmigo gracias por estar en otro vídeo nos vemos en el próximo blog que ya va a ser blog semanal los amo bye bye